Música Barrio Funky Hey, what's up wey DJ Dike, señor K, que se sienta loco, déjenla caer, déjenla caer Barrio Funky, sal la pasa mami, déjala caer Déjala caer, déjala caer Mexicanos en la casa, loco, déjala caer, dale, déjala caer, déjala caer Mujeres en la disco, mami, déjenla caer, déjenla caer, déjenla caer Laginos en la casa, loco, déjala caer, dale, déjala caer, déjala caer Que se escuche fuerte el grito de mi gente, déjenla caer, que se sienta el ambiente Soy la voz del barrio, del más delincuente, soy la voz del pueblo, arriba mi gente Le duela quien le duela, yo traigo candela, represento en alto la nueva escuela Al caballo de Troya le sigo dando escuela, pa' un saludo de coraza pa' toda la vieja escuela Let's go, que suena en la disco el sound, esto es lírica maciza de mafia underground Bendición para los barrios, un saludo para los políticos y policías que viven de la corrupción Por mis venas corre sangre azteca, pa' que sepas, poniendo ambiente en la discoteca Bailando, bebiendo y fumando cannabis, poniendo a mover el fondillo a toditas las mami Barrio Funky está en la casa, mami, déjala caer, déjala caer, déjala caer Mexicanos en la casa, loco, déjala caer, dale, déjala caer, déjala caer Mujeres en la disco, mami, déjenla caer Déjenla caer, déjenla caer Y así no se la pasa, loco, déjala caer Dale, déjala caer, déjala caer Oye, barrio funk a la orden DJ, súbele volumen hasta que se ensorden Griten, bailen, brinquen, sudén Arriba las manos, que se oiga y se sienta el desorden Cuachen, envidiosos, mamen de esto hasta que se me empachen Esto es real H, dale DJ, que suenen los scratches Estoy orgulloso de ser mexicano y portar sombrero, sarafe, machete y guaracho Y al día, de la cruza de un rottweiler y un pitbull, yo soy la fría Las crónicas son de Narnia, el mejor no soy Pero me paseo con toda la vieja guardia Rapero de corazón y eso de los demás raperos me distingue Orgulloso de haber nacido en el barrio más humilde Y a tu hip hop reggaetón, porque el pueblo manda y el barrio es lo que pide Barrio funk a la casa, mami, déjala caer Déjala caer, déjala caer Mexicanos en la casa, loco, déjala caer Dale, déjala caer, déjala caer Mujeres en la disco, mami, déjenla caer Déjenla caer, déjenla caer Muchinos en la casa, loco, déjala caer Dale, déjala caer, déjala caer Somos mexicanos, pueblo con sangre guerrera Marihuanos de corazón, verde, blanco y rojo por dentro y por fuera Somos los hijos del maíz, como en alto mi bandera Con orgullo, el micrófono lo empuño Levanto el puño y con fuerza lo grito Mexicanos en la casa, arriba que viva mi raza Hey, tranquilo, wey Mi gente que te suelta, dale, déjenla caer MC Jupa, micro, loco, dale, dale, déjala caer Déjala caer MC Roca, little feel, loco, déjala caer Dale, déjala caer, oye Todo TCP completo, loco Dale, déjenla caer, dale, déjala caer Oye G, 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 Barrio Fonji En Fichoki, el que las activa G, 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 G